Nos encontramos en la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá en la primera jornada de la estrategia Sembrando Huellas, una estrategia del Ministerio de Agricultura que tiene el apoyo de BECOL. Hoy tenemos aquí la afluencia de toda la comunidad, tenemos el apoyo de la Alcaldía Distrital, la Alcaldía de Bogotá, tenemos la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, jornadas de vacunación, desparasitación y esterilización de mascotas. Ha habido una gran influencia. ¿Qué es lo que queremos? Como lo dice el eslogan de nuestra estrategia Sembrando Huellas, Mascotas sanas, familias felices. El Ministerio de Agricultura acaba de sobrepasar su meta de más de un millón de hectáreas adicionales de siembra en el país y esta es la presencia que tiene a nivel urbano. Y lo que queremos es que toda la comunidad nos acompañe, nos están acompañando y esta estrategia hoy arranca en esta localidad, continúa en otros sectores de la ciudad de Bogotá y próximamente en varias ciudades del país. El inmenso agradecimiento a AVECOL, al Ministerio de Agricultura, a Finagro, a todas las entidades que se vincularon con este evento con tan sentida necesidad de atender las mascotas de la localidad de Rafael Uribe. Mil y mil gracias, bendiciones para todos. Agradecerle a AVECOL y al Ministerio de Agricultura por esta jornada de vacunación, desparasitación para las mascotas, para los perros. Agradecerle a AVECOL y al Ministerio de Agricultura por hacer estos eventos para mantener a nuestros perritos bien bonitos y cuidaditos. Es un apoyo grande a la comunidad porque es un ahorro que crea en general y aparte de eso nos enseña más sobre cuidar de nuestros perros y para la adopción y todas estas muchas cosas más que hay. Es completamente gratuita para las personas. Esta es labor social, hace parte de nuestra responsabilidad social empresarial como AVECOL, como empresa que trabaja por el agro colombiano, por las mascotas. En este caso a nivel de ciudad queremos mostrar todo lo que estamos haciendo, entonces los invitamos a que nos acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!